En un 46% avanza la obra del Centro Cultural y Convenciones de la Música Vallenata. Tal como lo mencionó hoy el mismo contratista, finalizando septiembre, empezando octubre, tendremos la posibilidad de inaugurar esta obra, de ponerla rápidamente al servicio de toda la comunidad. Estamos seguros que con el Centro Cultural de la Música Vallenata vamos a dinamizar la economía de Valle de Upar, del norte, del departamento del Cesar. Vamos a tener la oportunidad de tener turistas realmente los 365 días del año. Hoy como pudimos ver, yo creo que salimos muy tranquilos, un parte de tranquilidad para toda la comunidad vallenata y cesarense, 46% de avance físico, tuvimos la oportunidad de estar en el sótano, digamos que ya lo que faltan es detalles, las placas del primer y segundo piso ya listas, los cuatro nodos principales que fueron los puntos más complejos de la segmentación, completos, ya se está izando para instalar las placas del cuarto y el quinto piso, como podemos ver, el primer piso ya cuenta con, incluso ya finalizando, incluso las áreas de servicio, paralelamente a eso estamos trabajando urbanismo, acabado, áreas de acceso, excavación para la rampa de acceso al sótano y así mismo, como lo mencionamos, hay unas actividades que si bien es cierto, hoy no están sumando este 46% de avance físico, en el momento que se instalen se van a disparar en las próximas semanas, como por ejemplo la cubierta envolvente, que tiene un nivel de complejidad técnico muy alto, que se está haciendo unos talleres especializados en Bogotá y en Barranquilla, representa más del 10% de la obra que en las próximas semanas, ya cuando terminemos las placas del cuarto y quinto piso que instalemos, estamos seguros de que de aquí a finalizar el mes de mayo, empezando, finalizando el mes de abril, empezando el mes de mayo, llegaremos rápidamente un 70, un 75%, realmente hoy salimos todos muy tranquilos de esta obra, seguimos haciendo ese seguimiento desde la gobernación del Cesar con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura de la Interventoría, pero hasta el momento yo creo que hay un parte de tranquilidad para todos los cesarenses de que estamos cumpliendo con esta obra, de que es una obra con unas especificaciones técnicas bastante altas que ameritaba el tiempo del paso a paso que se ha venido desarrollando y que en los próximos meses estará al servicio de toda la comunidad.